Ya llegó la hora, prácticamente son 15 minutos que van a dar de todo por el todo No se pongan nerviosos, bailen como ustedes saben, como han ensayado, como han trabajado No se preocupen de la gente, no se preocupen de nada Tengan confianza en ustedes, y hagan lo que hacen Chicas, sonrían, risa, prosa Ya, ya, esto Chicas, sonrían, risa, prosa Chicas, sonrían, risa, prosa Chicas, sonrían, risa, prosa Eh, 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 eso Conjunto doclórico Señor de Moruguay Las ilusiones de grandeza La grandeza de mi tierra Las ilusiones de grandeza La grandeza de mi tierra Sin tus caricias No puedo tenerle bien Tu cariñito Es como la palabra La coloría Es como mi amor ¡Uh! No puedo tenerle bien No puedo tenerle bien ¡Ile, tu, te. No puedo tener 1 No puedo tenerle bien ¡Ay, tu, te. ¡Gracias! Música 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 Música